Así es como se tiene que leer para entender que no son las seremis cada una la que va a dictar las instrucciones, las circulares, las interpretaciones, porque si eso fuera así sería el caos internacional. Porque la Comisión de Educación ve temas distintos a la Comisión de Hacienda y cuando se discuten todos los temas mezclados finalmente los proyectos no quedan bien hechos. Hay una debilidad de quienes están al cuidado los niños respecto de cómo garantizar que tengan una formación de principios, de valores. No solamente esta ley apunta a establecer mecanismos y disminuir los conflictos de interés en el punto de venta sino a través de toda la cadena y evidentemente también entre laboratorio y farmacia. Aquí tenemos un problema de Estado súper grande y no un problema que nosotros vamos a resolver simplemente dictando una ley. Hay una cuestión de gestión, de involucramiento, de seguimiento. Estas son solo algunas de las intervenciones y los temas que estaremos abordando en este nuevo capítulo con un resumen especial de los principales sitios ocurridos en la Sala del Senado durante la más reciente semana. Tuvimos dos sesiones de tipo ordinario y estaremos adentrándonos en temas tales como la aprobación de un viaje para la Presidenta Michelle Bachelet fuera de nuestro territorio. También un nuevo feriado regional con motivo de la próxima visita del Papa Francisco y un fuerte espaldrazo para el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entre otros puntos. Aquí comienza Resumen de Sala. Comenzamos este resumen con la aprobación del Senado a un viaje presidencial. ¿A qué se refiere? Lo revisamos a continuación. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó el oficio que autoriza a la Presidenta Michelle Bachelet para ausentarse del territorio nacional con motivo de un viaje a Cuba entre este 6 y 8 de enero, donde se contempla un encuentro con el mandatario Raúl Castro y la comunidad chilena residente en otros puntos de su agenda. Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de la República que solicita el acuerdo del Senado, a diferencia de otras oportunidades, dada la cercanía con que la máxima autoridad del país se saca en el ejercicio de su cargo. La única intervención por este tema la realizó el Senador Juan Antonio Coloma. Creo que hemos madurado como nación y que eso está completamente al margen. Por lo tanto, yo considerando que es un error severo el viaje, no obviamente lo tengo ni un obstáculo. Al contrario, me parece que lo que corresponde es que se dé curso a esa autorización porque no hay ningún riesgo de que el que no esté en Chile genere alguna imposibilidad de recubrir constitucionalmente. Es dicho, Presidente. Avanzamos a otro punto de aplicación inmediata porque tal como el oficio para el viaje presidencial era acerca de fechas muy próximas, en esta iniciativa se recuerda que el viaje del Papa Francisco a Chile está cada vez más cerca y al igual como Tarapacá y la Araucanía, en esta ocasión se visó que la región metropolitana también cuente con un feriado regional el martes 16 de enero, sumándose a las otras zonas mencionadas que tendrán dicho azueto puntual los días 17 y 18 de enero. Y vamos con proyectos de tipo estructural que siguen avanzando en el Senado vinculados a áreas tan sensibles como la adolescencia y quienes han infringido prematuramente nuestro ordenamiento jurídico. Al margen de las observaciones que anticipan en el debate que se dará en particular, el Pleno respaldó de forma unánime el mensaje que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que no reemplaza al Sename, sino que se hace cargo de una de sus funciones más complejas, la de reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal. De esta forma, el trato diferenciado y especializado con nuevos estamentos internos y la posibilidad de ir a el cruce de imputados con menores vulnerables aparece como un paso necesario dentro de la agenda legislativa pro-infancia y enfocada en el correcto cuidado de menores de edad. Así lo destacaron los senadores en la sala, recalcando la necesidad de seguimiento a la efectividad de estas políticas. Se prevé la separación de acusaciones, como regla general en caso de imputados, adolescentes y adultos. Esto es el concurso de procedimiento. Por otra parte, se establecen preceptos especiales para el caso de condenas accesorias en caso de violencia familiar. Asimismo, se considera la especialización de los operadores del sistema de justicia penal adolescente. Un objetivo central en este proyecto es la consagración de un sistema especializado de responsabilidad penal de adolescentes que se expresa en la institucionalización de un sistema judicial que cuente con una formación técnica adecuada para comprender la realidad de la responsabilidad penal juvenil. Al respecto, sin embargo, sería interesante abrirse a fórmulas más flexibles también de colaboración, no sólo del Estado, sino de la sociedad civil organizada. En la labor de las iglesias, por ejemplo, sobre todo evangélicas, las cárceles es digna de ser estudiada como una fórmula para enfrentar los sistemas, sobre todo en materia de reinserción social de los niños infractores. tomemos en cuenta que sus propios hogares muchas veces son infractores y ellos son víctimas de sus propios familiares. Eso establece una compleja relación con los grupos familiares para muchos de estos niños. La inhabilidad transitoria o permanente de estas personas para velar por los derechos de aquellos sin ayuda del Estado, en definitiva, está reconociendo que hay una debilidad de quienes están al cuidado de los niños respecto de cómo garantizar que tengan una formación de principios, de valores, de afectos, de cariños, que los inviten a aprender cómo logramos construir una sociedad que respete los derechos de ellos mismos y que respete los derechos de terceros. Hay que entender que acá se requiere una visión pluridimensional, una visión que sea capaz de abordar, no solamente con recursos, con institucionalidad, sino que además con voluntad política y además entendiendo claramente que los niños están primero no solamente para hacer campaña, para decir una frase que pueda generar eco, sino para entender que esta es una necesidad ineludible de la cual Chile tiene que hacerse cargo. Es tan importante que el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil actúe en coordinación con otras agencias del Estado. De otra manera, su labor no será fructífera y lo único que habremos avanzado es en la separación de los niños vulnerados, infractores y no infractores de ley. El proyecto vuelve a comisión para su fase particular, pero hay al menos cuatro pilares en los que el nuevo servicio basa su estructura. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tendrá cuatro directrices principales que ahora serán realizadas en primer trámite particular por la Comisión de Constitución. Se trata de especialización, esto es lo referido a la realización social de menores, multisectorialidad, con la participación de servicios y ministerios, desde salud y educación hasta capacitación y deportes, regionalización, ya que la realidad de los menores no es la misma en todo el país, y finalmente un modelo sistemático de intervención para unificar y acreditar programas. La intervención, así como también de las personas e instituciones que prestan el servicio. Vamos con más intervenciones de los senadores en torno a este proyecto. Yo digo, francamente, aquí tenemos un problema de Estado súper grande, y no un problema que nosotros vamos a resolver simplemente dictando una ley. Hay una cuestión de gestión, de involucramiento, de seguimiento de parte del Senado de las políticas públicas que se están aplicando, de ver cómo se corrigen, pero yo diría que uno de los grandes desafíos que va a tener la justicia en nuestro país y los próximos gobiernos va a ser avanzar en el terreno de lo que es los menores infractores de ley y los menores vulnerados en sus derechos. Me habría gustado que en un proyecto como este, algunos de los ministros que tienen relación con este proyecto de ley estuvieran presentes, porque la verdad es que parece que a pesar de lo grave que es la situación de los menores infractores y de los afectados, de los menores afectados, pareciera que a nadie le importa. Estamos tramitando un proyecto de ley y no sabemos realmente qué va a pasar con un centenar de menores en mi región. Tal vez los programas de reinserción en Coyhaique no tienen nada que ver con los programas que tengan que ver en la Serena. Nosotros hoy día, por ejemplo, en Cereco de Coyhaique tenemos personas que están a cargo del tema de la educación de los niños, que no son profesores, que no están preparados, pero que obviamente tienen el respaldo del Sename, de sus dirigentes gremiales y naturalmente que eso no es bueno para los adolescentes que han infringido la ley penal. Entonces nos estamos encontrando, presidente, con situaciones que a la larga en vez de ir avanzando, hay que valorar lo que se está presentando ahora, sin duda, y vamos a votar favorablemente, pero en vez de ir apoyando a todos estos organismos en los últimos años, se están cerrando y se les está persiguiendo. Y lo dije hace un tiempo atrás, y perdónenme la franqueza, curiosamente todas las instituciones son de iglesia las que están cerrando. Yo valoro que por lo menos haya dado el paso, lamento profundamente que sea en los atardeceres de un gobierno y no en los momentos iniciales ante un problema que había quedado planteado precisamente en el gobierno anterior como una necesidad de que esto fuera necesario enfrentarlo. Y luego de varias jornadas, finalmente, el proyecto sobre medicamentos bioequivalentes avanzó a segundo trámite en la Cámara de Diputados. La Sala del Senado resolvió las últimas votaciones en el marco de la votación del primer trámite particular del proyecto sobre medicamentos bioequivalentes en debates tan diversos como en las ocasiones anteriores. En la más reciente oportunidad, las intervenciones se centraron, por ejemplo, en aspectos como las disposiciones sobre transparencia y líneas de parentesco en cuanto a la relación entre médicos y laboratorios o expendedores así como la regulación hacia los incentivos y su fiscalización. Y por lo tanto, transparenta justamente un ámbito que nosotros creemos que es muy importante. No solamente esta ley apunta a establecer mecanismos y disminuir los conflictos de interés en el punto de venta sino a través de toda la cadena y evidentemente también entre laboratorio y farmacia pero particularmente con los médicos cuando estos son los que prescriben y son los que determinan finalmente de qué manera o qué medicamento va a comprar el paciente. Yo pido una reflexión respecto de cuál es el sentido de verdad de estas incorporaciones hasta, insisto, hasta los nietos, hasta los cuñados, hasta no sé qué tipo de cosas vinculado a cada sujeto pasivo, cualquier médico. No solamente los activos, yo entiendo que los activos que son laboratorios pueden un TPE y no, los médicos tienen todo este conjunto de requisitos. A mí me parece de verdad completamente excesivo. Siempre en materia de bioequivalentes otro punto discutido y aprobado, previa aclaración desde el Ejecutivo en cuanto a su interpretación, fue el rol de la autoridad sanitaria que tendrán las secretarías regionales ministeriales, las serenis, en fiscalización y multas que pueden realizar. Yo entiendo que dice, son funciones del Ministerio de Salud cuando se trata de materias que han sido entregadas a las secretarías regionales ministeriales. En esas materias, el Ministerio de Salud tiene la facultad de fijar en el orden administrativo la interpretación correcta. Así es como se tiene que leer para entender que no son las serenis cada una las que va a dictar las instrucciones, las circulares, las interpretaciones. Porque si eso fuera así, sería el caos internacional. Respecto del sentido que tiene, esto no se trata de que cada serenis va a interpretar la norma a su arbitrio o en forma distinta, sino que justamente lo que permite es homogenizar, teniendo la facilidad de la cercanía que tiene la serenis, pero es el Ministerio de Salud el que actúa y por eso nos parece que era pertinente. Esto fue planteado por el Ejecutivo. Entonces, con esa clarificación que ha hecho, yo me alegro que además la haya hecho sin haber sido parte de la discusión en salud, porque eso de alguna manera nos deja garantía de que se interprete así finalmente cuando esto llegue a ser ley. Ahora el proyecto sobre bioequivalentes continuará siendo visto en la Cámara de Diputados donde temas como la información de precios, transparencia, el debido proceso, sumarios, multas y el desincentivo para quienes infingen la ley de seguro generarán nuevos debates y comentarios, como por ejemplo en áreas como el fraccionamiento de medicamentos actualmente vigente, pero que con esta nueva ley tendrá nuevos parámetros. Nosotros habíamos solicitado para evitar la discriminación entre las pequeñas farmacias y las grandes farmacias, que las pequeñas no podían disponer de un personal exclusivamente para aquello y además tener las condiciones sanitarias para afectar el fraccionamiento, que sean efectivamente los laboratorios los que pudieran tener desde el punto de vista de la disposición de los fármacos, la posibilidad de fraccionarlos en el origen. Y la modernización de la dirección del trabajo es otro proyecto que avanzó desde su primer trámite en general a la fase particular. Hasta el 8 de enero próximo se podrán presentar indicaciones sobre la iniciativa que moderniza la dirección del trabajo, donde se quieren fortalecer sus atribuciones, mejorando sus capacidades técnicas, pero igualmente con un reconocimiento a nivel laboral interno que se refleje en la importante acción fiscalizadora de esta institución. Se regula el ingreso a la planta a través de concursos internos. Se establece que el ingreso a la dirección se realizará en calidad de contrata y por medio de concurso público. Se regula un régimen de promoción para los funcionarios. Se crea un tercer nivel directivo concursable y se fortalece el sistema de incentivos de remuneraciones. Tal cual como se señalaba, señor presidente, este es un proyecto de ley que es un paso adelante en términos de la mejora en la gestión pública en materia de velar por el cumplimiento y la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral. Por lo que solicitamos a la sala que ojalá se resuelva favorablemente la idea de legislar para poder avanzar en la discusión en particular. Recordar que además acá hay incentivos que reconocen la tarea de fiscalización de los funcionarios. Cuando hablamos de mejoras también significan mejoras de las remuneraciones y por lo tanto cuanto más rápido podamos avanzar en la tramitación de este proyecto, tanto mejor. El tema de fondo es que efectivamente hoy día la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales está entregada en el cámbito del sector público a la Contraloría. labor que ésta realiza, pero no sin dificultades, puesto que los procedimientos para que un trabajador público pueda hacer efectivas sus reclamaciones cuando ve transgredidos sus derechos son muy complejos. Hoy día en el sector privado la división del trabajo fiscaliza con sus inspectores en forma muy eficiente la situación de cumplimiento de las normas. Pero eso no ocurre en el sector público. El Estado es un mal empleador. Continuando con lo relativo a la dirección del trabajo, el fortalecimiento de la carrera funcionaria, modificaciones al sistema de ingreso y promoción de personal, incompatibilidades y asignaciones, también fueron abordadas por los senadores que aprovecharon de abordar el rol de Contraloría en el aspecto laboral de los empleados fiscales. Tienen que recurrir a una Contraloría, por un lado, y si por allí no se logra la justicia, bueno, están con una sobrecarga extraordinaria de trabajo la Contraloría y se buscan instancias que son absolutamente ajenas a la cosa técnica, a la cosa profesional, más bien de orden político. Y nosotros creemos y sentimos que la creación de esta nueva dirección del trabajo nacional que se encargue de lo público y de lo privado es absolutamente el paso obligado siguiente que se debe alcanzar una vez que hayamos tecnificado y podamos modernizar y fortalecer esta dirección del trabajo para lo cual voto favorablemente, presidente. La dirección del trabajo regula las relaciones que se establecen de subordinación y dependencia de millones de chilenos que requieren vender su fuerza de trabajo para subsistir y la dirección del trabajo es la que regula garantía y derechos básicos que la ley establece en un marco legal que es pro-trabajador, porque reconoce que en estos contratos hay una parte más débil que otra. Por lo mismo, señor presidente, queremos decir que vamos a votar a favor de esta norma. Otras iniciativas también fueron abordadas por el Pleno del Senado en la más reciente semana, por ejemplo, el proyecto sobre aguas grises que regula su recolección y disposición para ahorrar y reutilizar el vital elemento que será revisado ahora en comisión mixta. Recordemos que las aguas grises son aquellas como el lavado de utensilios y de ropa, así como el baño de las personas y se pueden reutilizar, por ejemplo, directamente en el inodoro para ahorrar agua. La senadora Adriana Muñoz explicó que las divergencias tienen que ver con aspectos técnicos, pero también por la ubicación de las plantas de tratamiento en determinados entornos. En forma específica, informó a la sala que se rechazaron las enmiendas realizadas a las letras G y L del artículo 2 con la finalidad de perfeccionar el texto sobre la instalación de plantas de tratamientos en zonas de uso habitacional y respecto de los sistemas de interés público que se adscriben a la reutilización de aguas grises. En tanto, el proyecto que regula la situación de naves o artefactos navales abandonados, vagados o a la deriva, empoderando a la Armada y a directo de mar para su acción y remoción, pasó sin discusión de forma unánime para su trámite final en la Cámara de Diputados. Una buena noticia, considerando las 190 naves abandonadas en diferentes zonas del país, 50 de ellas involucrando riesgos ecológicos y de navegación. Por unanimidad y sin discusión, se aprobó el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el uso de bolsas plásticas desechables de un solo uso. La solicitud fue revisada solo en general para que en particular la Comisión de Medio Ambiente pueda realizar algunas indicaciones hasta el próximo 15 de enero, buscando siempre promover un cambio en el comportamiento de la población que impacte positivamente el entorno, la salud y la calidad de vida. Si pudiera poner en tabla para votar solo en general, después de haber un plazo para indicaciones, obtenemos varias indicaciones que presentar y el Ejecutivo también, el proyecto de ley que regula el tema de las bolsas plásticas en comunas costeras. La verdad es que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión, pero porque tiene discusión inmediata, dejando absolutamente en claro porque se puede votar en general y particular, no queremos votarla en particular porque hay que presentar indicaciones para mejorar el proyecto. Y la mesa puso en votación la posibilidad de revisar en Comisiones Unidas de Educación y Hacienda el proyecto sobre universidades estatales, lo cual fue respaldado en votación dividida y de inmediato comenzó su trabajo. La iniciativa busca fortalecer a los planteles del Estado y aunque ya está desarrollando audiencias en sala, se puso en duda los beneficios que puede generar sesionar en conjunto dos comisiones que abordan temáticas diferentes. Porque la Comisión de Educación ve temas distintos a la Comisión de Hacienda y cuando se discuten todos los temas mezclados, finalmente los proyectos no quedan bien hechos y nosotros creemos que tenemos que legislar bien, que tenemos que legislar tomándonos los tiempos necesarios y no porque el gobierno está apurado a legislar en último minuto con las comisiones unidas. Yo quiero recordar de que una de las leyes que hemos tenido que cambiar dos veces, como es la ley de inclusión, se discutió de la misma manera con Comisiones Unidas de Educación y Hacienda en enero. Y lo que estamos pidiendo es verdad, queremos aprobarlo en el mes de enero y queremos hacer un gran esfuerzo para aprobarlo y darnos todas las horas necesarias para ver las indicaciones, cuando lleguen las indicaciones, para poder estudiarla, tanto las que tienen una dimensión educativa como las que tienen una dimensión más ligada al tema financiero, que es lo menor. Pero tiene que pasar por las dos comisiones y es por eso que creemos que lo más práctico, con el objetivo de sacarla en enero, es que sean Comisiones Unidas. Y desde la sala de lectura, Pedro León Gallo, reconocido regionalista en la historia de nuestro país, en este salón ubicado en el ex Congreso Nacional, aquí en la capital, vamos cerrando este capítulo de resumen de sala, no sin antes mencionar que la iniciativa de fortalecimiento de las tesorerías también quedó ya con miras a su promulgación. Toda la información usted ya lo sabe, disponible en el www.senado.cl, el portal tv.senado.cl, con nuestra programación, así como nuestras redes sociales en Twitter, YouTube, Instagram, entre otras. Además, puede enviar sus consultas al mail tvsenado.cl. En este primer resumen de sala del año 2018, les deseamos éxito en esta nueva temporada que comienza y nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva transmisión de sala de sesiones o también cada fin de semana en este resumen de sala. Muchas gracias. 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 Gracias.